¿Qué dicen? ¡Misman! ¿No se oyen? ¡Misman! ¿Más fuertes? ¡Misman! ¿Que lo oigan puto presidente? ¡Misman! ¡Chico de veces! ¡Misman! 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 Aquí nos vamos a quedar con la cadena con la cadena ¡Misman! Bueno, con esto hemos concluido vete pa' acá a lo con esto con esto hemos concluido este evento entre tres organizaciones mismas que se han dedicado a hacer una misma labor como es la Cámara Nacional del Converso como es nuestro Secretario General Martín Esparza Flores como es nuestro compañero Lalo Carreño de Red de Usuarios como nuestro compañero Miguel Ibarra como el Subsecretario General de esta División de Necaxa un servidor por todos seguiremos trabajando juntos por el bien para lograr que esas tarifas bajen y que haya mejores condiciones para cada uno de los usuarios muchas gracias a todos los medios de comunicación por su presencia estaremos comunicándonos para las siguientes actividades que vayan a No paguen luz No paguen luz No paguen luz ¡No!